37. En el centro de Lima fue clausurado un almacén clandestino donde se encontró gran cantidad de productos inflamables. Además, los dueños del establecimiento recibieron una multa de 13.800 soles. Un girón puro 12.95, un depósito. Barrios Altos. Tras un arduo operativo entre la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional, se allanó un almacén clandestino en Barrios Altos. Se incautó 100 toneladas de productos, en su mayoría inflamables, que representaban un peligro para las personas que diariamente realizan sus compras en los conglomerados del Mercado Central y Mesa Redonda, en el marco de las fechas previas a las fiestas navideñas. El día de hoy, dentro del marco, dentro del plan Navidad Segura 2022, hemos realizado un operativo de fiscalización aquí en la cuadra 12 del Girón Puno, donde hemos podido encontrar un almacén clandestino que no reúne ningún tipo de condición para realizar esta actividad. Las cajas se encontraban hacinadas. Los pasadizos eran estrechos. No habían extintores ni alarmas contra incendios, según el gerente de fiscalización de la comuna de Lima. Hemos encontrado aproximadamente 8.000 toneladas de diversos materiales, dentro de los cuales destacan losa, juguetes, también material plástico altamente inflamable. Los dueños del establecimiento recibieron una multa de dos UIT, es decir, 13.800 soles, por realizar actividad económica sin cumplir las condiciones de seguridad. El local fue clausurado definitivamente para la tranquilidad de la ciudadanía. El local fue clausurado definitivamente para la tranquilidad de la ciudadanía.